De la mano de todos los socañeros en Azucap TV San Jorge se desea elaborar un enorme mural a las entradas de las instalaciones para proyectar un mensaje ecológico. El mural será diseñado con putellas plásticas. Y estar de la mano también con el medio ambiente, con el reciclaje, con las políticas que tienen que ver con el mejoramiento social. Como podemos ver, las rejas que están a las afueras de Azucap TV San Jorge se van a convertir en un gran lienzo, en un mural, donde vamos a llenar cada uno de esos huecos de la malla. Lo vamos a llenar con una botella, una botella plástica. Entonces tenemos unos tamaños que vamos a utilizar, ponemos un ejemplo y voy a dar nombres comerciales. La Sprite de 400 mililitros, la Ponimalta de 330 mililitros y la botellita de agua de 300 mililitros. Son los que vamos a utilizar y son los que caben acá en la reja de Azucap. Toda la malla tupida, entonces vamos sobre ese muro que se va a hacer con botellas de plástico reciclables o recicladas. Es pintarla y sobre eso hacer un mural con, digamos, con logotipos, con paisajes, con paisajes naturales. Entonces, y se va a iluminar. Entonces, ese es el gran proyecto que tiene Azucap TV San Jorge. Y pues la cantidad de botellas que vamos a necesitar y que vamos a utilizar en este proyecto está alrededor de unas 5 mil botellas de plástico. Pues nosotros en estos momentos, esta nota se elabora con el fin de que la comunidad se pueda vincular y pueda aportar a este gran proyecto de Azucap TV San Jorge. Esto con motivo de que se acerca el cumpleaños para el mes de agosto, el cumpleaños del canal, el cumpleaños de la empresa. Y pues la política del medio ambiente, los cuidados del medio ambiente son primordiales para nosotros. En la producción propia, pues la vinculación nuestra, vamos a tratar de arreglar las afueras de TV San Jorge. De igual forma, tener una tarima dispuesta para los eventos culturales que tienen preparados en el Magazine Sala 20. De igual forma, las presentaciones musicales y culturales que a bien tengan los grupos que quieran vincular a esta actividad puedan hacerlo. Entonces, esa es la invitación que se puede hacer desde la producción propia, desde Azucap TV San Jorge, que la comunidad se vincule, aportando, trayendo acá a las instalaciones la cantidad de botellas que puedan traer para poder cumplir este proyecto que es importante. La invitación a todos los televidentes es apoyar esta campaña con botellas plásticas y así, entre todos, poder realizar este mural especial para el mes de agosto.